No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. Amigos de Sin Límite de Tiempo y Lucha Central, yo soy Mónica Centillito Ochoa y es un placer para mí presentarles el informativo semanal de Lucha Libre. Sean bienvenidos, tomen sus lugares y comencemos. Como ya es costumbre, iniciemos con información del Consejo Mundial de Lucha Libre. Blue Panther celebra 40 años de carrera y este próximo viernes 19 de octubre veremos la celebración de las 4 décadas del Maestro Lagunero, donde se contará con la participación de figuras extravagantes como Black Warrior, su sobrino con quien compartirá esquina en una batalla de relevos atómicos. También se disputará la Copa Alconsuriano, uno de los profesores de lucha libre más conocidos en la comarca lagunera. En dicho torneo participarán los hijos del festejado, Blue Panther Jr. y Black Panther, así como Ángel de Oro, Miebla Roja, Estuca Jr., Espanto Jr., Dragón Rojo Jr., Misterioso Jr., Luciferno y Templario. 40 años dentro del deporte espectáculo no son nada fáciles, es por eso que expongo mi más sincera admiración para Blue Panther. ¡Felicidades Maestro Lagunero! Continúa el reinado del depredador. El pasado lunes 8 de octubre en la Arena Puebla se disputó el campeonato mundial histórico de peso welter de la NWA entre Volador Jr. y Bárbaro Cavernario. Ambos gladiadores mostraron que la rivalidad continúa y durante este reñido combate se dieron hasta con la silla. Las caídas comenzaron inclinándose del lado del hombre de las cavernas, pero con un potente backcracker, Volador Jr. emparejó y todo se definió en la tercera caída cuando con un Canadian Destroyer, el integrante de la familia real logró retener su campeonato por segunda ocasión de su tercer reinado. Diamante Azul y Último Guerrero se enfrentarán en mano a mano por el campeonato de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre este próximo martes 16 de octubre en la función de Martes de Nuevos Valores. El pasado martes, durante una eliminatoria donde se contó con la participación de figuras como Rouge, Terrible, Rey Bucanero, Shocker, entre otros, la joya del ring resultó vencedor por descalificación, Ezra tras sufrir un foul con la ya famosa llave ingobernable por parte del Toro Blanco, quedando como finalista para confrontar al luchador de otro nivel. ¿Y ustedes a quién le van? Los Juniors del Momento, Volador Jr. y Soberano Jr. serán representantes del Consejo Mundial de Lucha Libre en el torneo Super Junior Tag League de la New Japan Pro Wrestling para buscar los campeonatos de parejas junior del 16 de octubre al 3 de noviembre. En el torneo participarán 8 equipos que se enfrentarán entre sí y las parejas con más batallas ganadas pasarán a la gran final. Además de los Juniors Mexicanos, las duplas que veremos en este evento son Bushi y Shingo Takagi, Yoshin Thunder Liger y Tiger Mask, Kushida y Chris Sabin, ACH y Taguchi, Sho y Yo, Teiji Ishimori y Robbie Eagles, Kanemaru y El Desperado. Vamos México, se confirma la Fantástica Manía 2019. La New Japan Pro Wrestling dio a conocer las fechas y sedes de la gira de Fantástica Manía. Son 8 funciones programadas a partir del 11 de enero en Osaka, Inbari, Kayoto, Jifu, Chiba y el Korakuen Hall en Tokio, donde se presentarán las 3 últimas funciones. La lucha libre regresa a la pantalla grande. El pasado fin de semana se estrenó la película Ni Tú Ni Yo, donde se cuenta con la participación del psicópata del ring, Psycho Clown, además de Mauricio Arguelles, César Rodríguez y Bárbara de Regil. Lucha central y sin límite de tiempo estuvo presente en la alfombra roja. No se pierdan las entrevistas exclusivas que tenemos para ustedes, les dejo los links aquí abajito. Este próximo viernes 19 de octubre, previo al macroevento de Héroes Inmortales, AAA se presentará en la arena Naucalpan. En dicha función, se vivirá un nuevo episodio de la rivalidad entre la Caravana Estelar y Liga Elite. The Crush está de plaza mes. Este próximo 3 de noviembre, la empresa tijuanense celebrará su séptimo aniversario en el Auditorio Fausto Gutiérrez en Tijuana. Dicho evento será estelarizado por el duelo de cabelleras entre Garza Jr. y Bestia 666. Amigos, ¿ustedes a quién le van? ¿Al Regio Montano o al extremo de Tijuana? Pónganlo en los comentarios. El amo del 619 regresa a WWE. Este próximo martes 16 de octubre, en el episodio número 1000 de SmackDown, Rey Misterio se enfrentará ante Shinsuke Nakamura en un duelo considerado un Dream Match. Como ya sabrán, WWE regresa a Tierras Mexicanas en el próximo mes de diciembre. Diversas fuentes señalan que Rey Misterio está muy interesado en formar parte de esta gira. Para más información de esta y otras noticias, no olviden visitar luchacentral.com Yo soy Centellita Ochoa y nos vemos en el próximo informativo semanal de Lucha Libre. Besos y no olviden brillar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!